Ahhhh Si Si Andas Si Para allá Para acá Happy Feliz Sientes que ya esto es algo del pasado Sientes ya un poco estresado La mente está al pendiente Saber siempre frecuente Qué es lo que quiere en el presente Así juego con ambiente Traigo yo siempre de frente Para toda la gente Que disfruta siempre así Mi ambiente, sí, siempre decente Vengo paciente, sí, acelerado Siempre, siempre ardiente Así, así, así Canto para ti Siente la mente Algo estresante Frecuente mente Siente que quiere siempre el ambiente Traigo yo el ambiente, sí El que te pone siempre frecuente, sí Una canción con elevación Vamos Siente Siente La emoción Que ruede Que gire Que rebote Corre Siempre Por ese Balón Pégale con acción Dale Mucha emoción Así, así, así Así Canta así Oh Uh huh Uh huh Uh huh I see I see I see I see Gracias.